Me ha tocado la doble silenciada Desde cuando existe este arma La doble silenciada, aguanta Yo que sé Creo que es correcto Sí, sí, dispara La doble silenciada Pistola doble con silenciador Creo que si moremos Si moremos, creo que Si moremos, no No, no, no No, 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 no He muerto No, 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 no